En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. En minutos más tendrá esta y otras informaciones en Telepaís Meridiano. Acompáñenos. Segundo día de paro en la Caja Nacional de Salud. Trabajadores siguen movilizados en las calles. Estudiantes sin colegios en varias unidades educativas se han suspendido a las clases por falta de infraestructura. Deslizamiento controlado personal de la Alcaldía da por superado el problema en la urbanización verde olivo. Último adiós, familiares y camaradas despiden al Sargento Juana Pazazpi. Agresor fallecido golpeó a su esposa y recibió una golpiza de sus vecinos. Uber en La Paz, la Alcaldía afirma que el nuevo servicio es clandestino y carece de legalidad. Piden ampliar investigaciones denunciantes del caso Catanas, exigen que se indague en los impuestos y migración. Imputado por violación en el chofer de red de taxi, espera su audiencia cautelar. Accidente sin consecuencia cayó a una plataforma del colegio Sagrado Corazón. El tigre afila las garras este jueves, recibe a Montevideo Wanderers de Uruguay por la Copa Libertadores. Acompáñenos en instantes con el desarrollo de esta y otras informaciones en Telepaís Mediano. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís, la noticia del momento.